Muy buenas gente que tal como estáis hoy os voy a traer un vídeo que como digo ni mucho menos es para enseñar nada ni mucho menos estoy enseñando algo y si alguien viene a ver como se hace este glitch ya se puede ir por la puerta ese que aunque esté cerrada en vuestra imaginación está abierta así que a tomar por culo pero hoy si que os voy a informar sobre un glitch que ha salido nuevo que por cierto tendréis el vídeo en la descripción sin mi reacción sin comentar mío del propietario lógicamente aquí abajo en la descripción y hoy os voy a informar sobre un nuevo glitch que luego me venís por twitter por el email por cualquier cosa diciéndome Pablo me ha pasado esto esto solamente lo hago para informar esto solamente lo hago para que vosotros sepáis de que está en toda la plataforma así pasando a día de hoy en rainbow shits y la verdad es que es un nuevo glitch el como veis es no head no un glitch que es el no tener cabeza ahora lo vais a ver a continuación bueno vamos a verlo aquí mirar este cacho está cironi jugando en el mapa de territorio remoto vale vais a ver vais a ver el glitch atento atento mirar ahí habéis visto esto lo hago vale esto lo hago realmente como he dicho antes para informar para que vosotros penséis bueno penséis no para que vosotros sepáis de que ya en el rainbow shits se puede hacer esto no sé cómo se hace no sé cómo lo ha conseguido pero sí que es cierto y que está pasando en otras plataformas tanto en ps4 como en xbox esto es en pc como veis y si la verdad es que hay un glitch actualmente el no tener cabeza el no tener cabeza la verdad que es una locura yo me he quedado flipando cuando lo he visto si que es cierto y que haya visto algo parecido por twitter pero la verdad que no me lo terminaba de creer pero yo me pensaba que era un error visual o cualquier cosa pero sí que es cierto y que ahora se ha confirmado y que es un glitch así que pues eso si lo veis por algún lado esto perfectamente se puede reportar y se puede denunciar lógico pero pues eso la verdad es que cada vez van superándose poco a poco ahora el glitch está en no tener cabeza yo sé que va a ser lo siguiente en no tener piernas y como un puto muñón porque yo no lo entiendo sabes yo no entiendo pero bueno en lo que hay como digo vamos a seguir con el vídeo esto solamente era para informar yo parece un puto juego de terror hermano en la hostia y la hostia es una lista de hecho en la vida como digo esto está pasando bastante no hemos situado en toma y el pene matando tras el primero si es que es lo que es lo que os digo cada vez hay más follos es impresionante este videojuego me impresiona cada vez más pero bueno lo que hay lo que hay mira este hacker parece ser es un hacker no sí pues bueno pues bueno aquí lo podéis ver esto me ha pasado en el vídeo de hoy me ha pasado en el vídeo de hoy que bueno esto es un no no sé no sé si el cheto puede ser un error visual pero hoy en el vídeo me ha pasado en que yo la mira de la frost con la pistola ya eso me lo habéis pasado por el email él tenía la mira de la pistola en la cabeza sabes y claro pues al final es lo que ha pasado este pavo que se asociada con el c4 pues seguimos con el vídeo impresionante no lo puede matar ah bueno yo me pensaba que era invencible entonces estoy en la poste que dijo ¡Eso es la austria ya digo! ¡Otra vez me escurezó esta! ¡Lets go! ¡Una solo! ¡Una solo! ¡Uff! ¡Ellese o no! ¡Ay! ¡Cambio de siempre! ¡Maldita! ¡Ellese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres balas! ¡Tres balitas! ¡Vamos ahí! ¡Ah! Una jugada, Mau, está ¡Toma, hostia! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el gesto? Impresionante gesto, la verdad es que es una locura ¡Qué cabrón! ¡Vas a ver! ¡Toma! Venga, explica ¡Explica! ¡Vas a ver! Es falla medio cargadora al dron, pero ahora te va a soltar uno a hostia y vas a flipar ¡Ah, chanta! ¡Vas a ver! ¡Otro mal! ¡Que sigan pasando! ¡Que sigan pasando! ¡Oh! ¡Qué buen tirito! ¡Vas a ver! ¡Apá, entera, y tarifa la moto, la chica! ¡Uf! ¡Que sigan pasando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Y el otro por eléctrico! ¡Achatao! ¡Let's go! ¡A saber a qué apengo! La ha visto en Aqua, ¿no? Sí ¿No van a tener un Jagger? ¡Oh! La típica cagada Decir tiene que a mí también me ha pesado y que a mucha gente le pasa, joder, que le deciden O sea, no es el único A ver, ¡as a ver aquí al función! A ver ¡Venga, va! Si alguien me puede traducir por en los comentarios perfectos, ¿vale? Hostia, menudo aim, eh El aim erecto Como dice Flippin, impresionante ¡Azuel! ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé Quienes son más malos O El Biel, porque ha fallado todo Aunque es complicado manejar la SMG O el equipo atacante Que ha entrado todos Literalmente 5 por un agujero En los comentarios Ya empezamos otra vez, tío Y encima te queden Me cago en la hostia See you later Pero esto que Se pone en la mira ¿No? Se pone en la mira Y se queda ahí en la esquina Es que no me creo No me creo Por eso digo que es un glitch No me creo Que una persona Se quede en una esquina Cuando es una operadora Que tiene un puto cabezón Que tiene un puto cabezón Más grande que el mío Y se ve eso a kilómetros No me creo Que pasen 3 personas delante Y no la vean ¿Sabes? Me parece absurdo Uno que siga Otro que siga Otro que siga Otro No, hostia Ay, Dios mío Lola, que le ha fallado Amigo Que le ha dado 3 palas En el escroto Y ninguna más La falla Medio cargador Vamos a ver Ha roto la trampa Con el martillo Hostia No sabía Que se podía hacer Oh No Ya para más Vamos a ver Fuce ahí Hostia Que hostia Me he pegado con la mesa Me cago en mi puta madre En los dedos Tú Me cago en mi Santa madre Me cago en Dios Tú Que hostia Buah Me paso por letras A la mierda Esta menuda Hostia Me he pegado el dedo Colgado Oh Hostia Una marcha Son la chuta Son de clash 5 segundos Oh Buah Que Buah 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 Este power es mi puto padre Dios Es mi puto padre ¡Sí! ¡No sabe! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado a Paco! ¡Hostia! WTF ¿Esto sigue estando en R6? ¿En serio hay gente tan enferma en este video game? ¿Cómo encuentras estos ángulos? Por favor, como... Otra vez con el... ¡Me cago en la hostia santísima! ¡Mira, tío! ¡Es un puto... ¡Le está mirando el blabber! ¡Mira! ¡No, tío! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que es troleada! ¡Que mira, tío! ¡Que mira lo que te está mirando! ¡Que no! ¡Que es un glitch! ¡Es un glitch! ¡Es un glitch! ¡Pasamos! ¡Me da asco! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Venga, sigue! ¡Tío! ¡Las peñas son macacos, tío! ¡Las peñas son macacos, tío! ¡El puto mapa de avión, tío! ¡Cuatro pavos! ¡Tres pavos! ¡Por un pasillo! ¡Puñándola! ¡Las hostia! ¡Venga, una suelo! ¡Ya, no! ¡Que que que que! ¡Ves! ¡Oh, my God! ¡You're so funny! ¡No, hagas un gemesad! ¡Yo hab 3lo! ¡Hachataos! ¡Yo hab 3! ¡Mesad es! ¡Mesad es! ¡No, no! ¡Las peñas son macacos! ¡Niez, que es un ping! ¡Ja, es un ping! ¡Ja, es un ping! ¡Pues nada, hubo un ese acusillo! ¡Ey, das esco de schwulen! ¡Ah, también! ¡Ja, ja, ja! ¡Niez, come, come, come! ¡Ich lasse dich töten! ¡Ah, ah, ah! ¡Ich so lasse! ¡Ja! Pero la Peña, ¿tienen manos? Yo me lo pregunto a veces. Si la gente tiene manos o no. ¡Corn, corn, corn, corn! Llora, que yo te escuché, llora. Eso es, venga. Eh, ¿hay otro clip? No hay otro clip. Like. Suscripción. Y nos vemos en el siguiente video directo. Gracias por todo el apoyo. Dejadme en los comentarios si os ha tocado el glitch ese de la cabeza. Y poquito más. Eh, nos vemos mañana con más y mejor. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!